Siempre digo que el deber del Estado es ir a buscar, acercar la educación a la gente. No tenemos que esperar que la gente, los hombres, las mujeres, los chicos, las chicas, vayan a la educación. Nosotros el deber que tenemos como Estado es llevarles la educación a la gente, porque muchas veces se quedó sin la posibilidad del estudio. ¿Y qué tiene que hacer el Estado? Lo que ustedes hacen. Lo que hacen, quisiera buscar a los que por alguna razón dejaron el estudio. Y ustedes no saben lo valioso del trabajo de ustedes, no saben lo significativo del trabajo de ustedes. Primero quiero decirles que ya solamente el hacer esto voluntariamente los convierte a ustedes en personas maravillosas, en un tiempo donde el individualismo pesa más que la solidaridad. La solidaridad de ustedes es infinita y deben estar orgullosos y orgullosas de la solidaridad que tienen, de ir a buscar en cada casa donde hace falta que llegue el estudio. Y ustedes por ahí no se dieron cuenta, pero ustedes están construyendo igualdad, están construyendo justicia social, yendo a buscar a esos 20.000 chicos, chicas, señoras, señores, para que vuelvan al estudio, se preparen, se capaciten y puedan vivir en este tiempo donde la ciencia, el conocimiento, la educación son centrales, ustedes están haciendo justicia social. Y ustedes son un maravilloso ejemplo, maravilloso ejemplo de que si nos ponemos todos juntos a tirar para el mismo lado, las utopías se pueden valorar realidades. Muchas gracias.